En aquellos días los príncipes dijeron al rey, —¡Muera ese Jeremías, porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad, y a todo el pueblo con semejantes discursos! Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Cedecías, —¡Ahí lo tienen, en su poder, y el rey no puede nada contra ustedes! —Ellos agarraron a Jeremías y lo arrojaron en el aljibe de Melquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. En el aljibe no había agua, sino barro, y Jeremías se hundió en el barro. Ebed-Meleke salió del palacio y habló al rey. —¡Mi rey y señor! Esos hombres han tratado inicuamente al profeta Jeremías, arrojándolo al aljibe, donde morirá de hambre, porque no quedaba pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-Meleke, —Toma tres hombres a tu mando y saquen al profeta Jeremías del aljibe antes que muera. —¡Señor, date prisa en socorrerme! —Yo esperaba con ansia al Señor. —¡Él se inclinó y escuchó mi grito! —¡Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa, afianzó mis pies sobre roca, y aseguró mis pasos. —¡Me puso en la boca un cantico nuevo, un himno a nuestro Dios! Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. —¡Señor, diviscaर! Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación, Dios mío, no tardes. Señor, date prisa en socorrerme Hermanos, una nube ingente de espectadores nos rodea Por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata Y corramos en la carrera que nos toca Sin retirarnos fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe Jesús, que renunciando al gozo inmediato Soportó la cruz sin miedo a la ignominia Y ahora está sentado a la derecha del Padre Recuerden al que soportó la oposición de los pecadores Y no se cansen ni pierdan el ánimo Todavía no han tenido que llegar a la sangre en su pelea contra el pecado En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos He venido a traer fuego al mundo Y ojalá ya estuviera ardiendo Tengo que pasar por un bautismo Y qué angustia Hasta que se cumpla ¿Piensan que he venido a traer al mundo la paz? No Sino la división En adelante una familia de cinco estará dividida Tres contra dos y dos contra tres Estarán divididos el padre contra el hijo Y el hijo contra el padre La madre contra la hija y la hija contra la madre La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra